¿La licencia de lactancia comienza cuando nace el bebé? ¿Cuándo termina dicha licencia? Bueno, hablemos de la licencia de maternidad y digamos que la importancia que laboralmente o jurídicamente tiene la licencia de lactancia. La licencia de lactancia en realidad es un permiso que se le otorga a las madres para que las madres cuando se reintegran después de que se finalizó la licencia de maternidad tengan un espacio, tengan un descanso. Dice la norma dos descansos de 30 minutos para que ellas puedan extraerse la leche y la puedan conservar. Ese es el permiso para lactar. Este permiso para lactar ustedes lo encuentran establecido en el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. Y se trata entonces, como les dije, de que la trabajadora cuando regresa de su licencia de maternidad tiene derecho a que el empleador le dé dos descansos de 30 minutos remunerados. O sea, el empleador no puede pedirle que después reponga eso o descontarle el tiempo del permiso para lactar. Ahora, ¿desde dónde arranca el permiso para lactar? ¿Desde que se termina la licencia de maternidad o desde cuándo es que se cuenta esa licencia de lactancia? Como la denominan en la pregunta. Bueno, la lactancia se da los primeros seis meses de vida del niño. Ojo, no son los seis meses después de la licencia de maternidad, no. La lactancia son los seis primeros meses del niño. Es decir, miren que aquí hay un cuadrito en donde ustedes pueden ver desde el nacimiento del niño se cuentan las 24 semanas del permiso para lactar. ¿Sí? Dentro de esas 24 semanas, pues ustedes pueden ver que se encuentran las 18 semanas de la licencia de maternidad. Las semanas siguientes, que son de la 19 a la 24, serían el permiso para lactar, que son las semanas que restan para que se cumplan seis meses dentro de ese, después de que nació el menor. ¿Listo? El niño. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿desde cuándo comienza? Comienza la lactancia, empieza desde el nacimiento del niño seis meses. Entonces, dentro de esos seis meses, pues se cursan las 18 semanas de la licencia de maternidad. ¿Y cuándo se terminan? Pues se terminan cuando el niño cumpla seis meses de vida. ¿Y qué importancia tiene esa licencia de lactancia o ese permiso para lactar? Pues que la madre tiene derecho a dos descansos de 30 minutos diarios para extraérsela al hecho para amamantar a su hijo. Muchas empresas lo que hacen es sumar los dos permisos y le dan una hora a la trabajadora, que puede ser entrar una hora más tarde, salir una hora en una hora adicional en la hora del almuerzo o en ese descanso entre jornadas o salir una hora antes. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.